Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Tu vida aquí, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Para mí Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay,投vala! Chiriririririririririm Música Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios Y la luna no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos Y un lucero no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Venerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Que bendición Tengo un corazón Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón, con un angla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura, ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y y hacer burbujas y amor por donde quiera, pasar la noche en vela mojado en ti, un pez para abordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, oh, oh... safiar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura mojado en ti Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Y un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó arigato goza y más yo canté Tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las ganeotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishma, Ohio, goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños De arena en las olas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abril Y mi bachata en Fukuoka Cada día que pasa Crece esta locura El ungüento de tus labios Es mi cura Tú me domas con el circo De tus besos Y milito en la frontera De tus huesos Hoy Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años Sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar en las olas Como luna en la noche Es mi vida Que se entrega toda Escalar el cielo abierto De tu boca Y orbitar en tus galaxias Y orbitar en tus galaxias Una vida para enamorarte Para enamorarte Y que me des tu cariño Como el mar en las olas Como luna en la noche Es mi vida Que se entrega toda Estrellita de la noche Dime Dime cómo Cuándo Y dónde Cuándo Y dónde Muestra De que el horizonte Se vistió de azul Y se hizo cielo Que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar en las olas Como el mar en las olas Como luna en la noche Es mi vida Que se entrega toda A ti te canto solo a ti Bachata con inspiración A ti princesa linda De mi corazón Amada tú eres para mí Como ramito de azahar Manzana y palomita De mi palomar Como de mi palomar Amor intenso Más ancho que el mar Tus besos se han quedado En mi cara mujer Son como ceguitos De amor en mi piel Tus besos procurándome En esa canción Viven en la esquina De mi corazón Tus besos me enamoran Me colman de bien Besos de ternura Besitos de miel Tus besos que me arrullan Me dan la ilusión Balsa muy perfume Pa' mi corazón Guararap 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 Tus ojos mi revelación Guararap Guararap Soy como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tu eres para mi Guararap 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 Tu cuello y tus cabellos son Guararap 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 Son como ceritos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan me dan la ilusión Pásame un perfume pa' mi corazón Pásame un perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceritos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pásame un perfume pa' mi corazón Guararap 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 Guarap 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 en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero, no se olvida el idioma, cuando dos hacen amor, me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde, se descarta mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte, que sin ti muero, me quedé en tus pupilas mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo, como huellas en hierro, comeré lo que sobré, dentro de tu corazón, y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos, esculpiendo una canción, me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde, y no vivo un segundo, para decirte, que sin ti muero, me quedé en tus pupilas mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte, que sin ti muero, me quedé en tus pupilas mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida, de tu partida, de tu partida. Me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida, de tu partida. Y sin saber, el cielo en la ventana, que me abre la mañana. Tu amor me partendo hacia el occidente, me clava de repente. Me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida, de tu partida, de tu partida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video